K-1 Cantando en mi carro pacientemente Robando y despejando la mente No tengo sitio para donde coger Cuando por la acera Viva esa mujer Una muñequita con cara de odiosa Me mira como que de mi está ansiosa Le pongo rápido la cara graciosa Que mami que está deliciosa Que pedo, que cintura Una chica sexy que se ponga Con el swing que tiene me dijo Y es mía o va a ser mía Right now Tiro la muera como un alacrán Tú sabes, hoy necesito parte del plan Pido su nombre y me dice Pepsi, que bárbara Que chica más sexy Sexy Está buena y está sexy Bien buena pero sexy I know you like it Sexy, tato Sexy Está buena y está sexy Bien buena pero sexy I know you like it Sexy, tato Go, 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 go sexy Go, go, go sexy Go, go, go sexy Go chica, chica, chica sexy Go, go, go sexy Go chica, chica sexy Fui a la discoteca A ver si me conseguía una fresca Got myself some rum Cause where I'm from Sometimes you need some Me tomé mi trago Y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas Con esa carita de fama Ella miró Oh sí Ella pasó Oh no Ella se volvió Como una sonrisa Tengo que bailar Con esta muñequita El DJ puso brinca Y enseguida Quise jalarla pa' la pita Y cuando llegué Ahí llegó el tiburón Y con él se me fue Uh, ahí está Uh, ahí está Uh, se la llevó El tiburón El tiburón Uh, ahí está Uh, ahí está Uh, se la llevó El tiburón El tiburón No pares Sigue, sigue No pares Sigue, sigue No pares Sigue, sigue No pares Sigue, sigue Uh, chocolate 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 Choco Uh, de canela De canela De canela Uh, chocolate de chocolate, chocolate chocolate chocolate, chocolate chocolate Ven Canela, Ven Canela, Ven Canela, Ven Canela con la mano Anima by que esa fiesta dont termin gun con la mano Anima by que esa fiesta dont nick사 ¡Gracias! 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 Estoy repartiendo un poco más acelerado con mucho por ahí que solo viven tirando, molestando, atacando como si fuera aquellos que tuvieran el mando. No señor, usted se equivocó, aquí solo hay uno, ese uno soy yo y que pone la gente en ambiente, a las mujeres se lo pongo caliente. ¡Gracias! Llego y una vez chequeo, quien es la gema del medio, y no es que yo esté tan bueno, pero mi hermano yo tengo el valor de darle calor, de darle sabor, de darle cintura, con sabosura, como le gusta, le digo que la pongo locura. Aureló, 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 aureló Aureló Inegales Que va Están las perras Todas las mujeres cuando yo me miro me miran de lejos Porque no paso de letras que soy un poco fraco Cuando estoy abierto por una chica Loco por tanto una gordita Come, come, cómete la limpia Come, come, cómete la limpia Se la llevo palo, palo Se la llevo palo, palo Se la llevo palo, palo En la disco yo me la encontré Me miraba y me la acerqué Yo le dije vamos a bailar Y a la pista me la fui a llevar Yeah, yeah I can't get you out of my mind I can't get you out of my mind ¿Qué edad tienes? Yo le pregunté Tengo quince Dijo y me asusté Es que preso Puedo yo acabar No es mi culpa ¿Qué tan buena esta? Subara, Subara, Subara I can't get you out of my mind Subara, Subara, Subara I can't get you out of my mind Yo no sé qué hacer, voy brotando Cosas de sudor, Dios mío, qué calor No me entiendes más, voy a enloquecer Esa niña, estoy en sí, vamos a decir Entro bajo un ritmo contagioso Aplaudes, gozas, pues no hay nada peligroso Canto hip hop, pero aunque ahora sea el único Calma, calma, que no panda es cúnico Papo, con la introducción, con emoción en esta canción Es el boom de la guira y la tambora Y todo va bien hasta ahora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mamá Sayan, que no sea de los cabroses del mereco revoltoso Ahora quiero hablar de los famosos Ventura Ajá, pero con coco La roca, pero no te vuelvas loco Este es mi party, over here Y aquí yo Hey, hey, es hora de bailar Con el puto del pie Es hora de bailar Es hora de bailar Es hora de bailar Hey, mamá, bebé Hey, hey, hey Es hora de bailar Ay, hey, 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 hey Y eso pa' acá La gente Y eso pa' acá Caco Y eso pa' acá Chepa Y eso pa' acá Mucho mejor Y eso pa' acá La gente Y eso pa' acá Con fuerza Todo el mundo Gritando Todo el mundo Tremendo, ¿eh? Una fiesta en el barrio Los muchachos me habían invitado Los muchachos me habían presentado Mucha jeva y bien buena Pero a mí me gustó esa morena Cómo se mueve, cómo se mueve Cómo se mueve esa morena Esa noche la morena bailaba Y le gustaba entre yo más le daba Esa noche la morena acababa Y los muchachos de mí se burlaban Y me decían, y me decían Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Pues algo es lo que quiero Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Pues algo es lo que quiero Esta noche sí duró mi hermano La morena no estaba relajando Cuando me dijo que quería Que quería amanecer conmigo Y me mandó meterme en ese lío Esa noche la morena bailaba Y le gustaba entre yo más le daba Esa noche la morena acababa Y los muchachos de mí se burlaban Y me decían, y me decían Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Pues algo es lo que quiero Cantela, cantela Qué mala Cantela, cantela Qué mala Cantela, cantela Qué mala Cantela, cantela Acábala, acábala, acábala Acábala, acábala Acábala, acábala Acábala J-W-A-C-A-R-E-B-E-B-E-B-E-B-E J-W-A-C-A-R-E-B-E-B-E-B-E-B-E J-W-A-C-A-R-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B El que no vino a bailar, el que no vino a gozar Que se vaya parando, porque porque taqui, taqui, taqui Vino a rubia, yay, ay, ay Whichta aqui, taqui, taqui Vino a rubia, yay, ay Hey, recógenlo bate, dijeiona el que mas sabe Soy rapero, no rapero Soy el que tiene todo lo que a tu nu tienes clase, quiero ser pomp tra la calle Somos camaradas, somos prosts ilegales En el arte, dominante Y al que no lo guste, no me importa que se enlargue Avanzante, arrollante, sigo el destino que me ha hecho surfante Mira a la vecina como está en la esquina, mira al vecino como le vacila Oye mi Juanita yo te voy por encima, solo quiero echarle una bailadita Una quebradita con tu hermanita que es tan bonita La señorita que me la llevo pa' la esquina El que no viva a bailar, el que no viva a gozar Que se vaya parando, porque tú el que está aquí, está aquí, aquí vino a rumbear Porque tú el que está aquí, está aquí, aquí vino a rumbear El París se está armando, mira a la gente llegando Y la vecina del lado, ya se está calentando El París se está armando, mira a la gente llegando Y la vecina del lado, ya se está calentando Necesito la alegría, me rompo la comida Ya por caña la emoción, vacilemos con los ojos malta El que se quedó no sabe lo que se perdió El que se quedó no sabe lo que se perdió Cuántas mujeres gritando, cuántos tigres gozando Cuántas mujeres bailando, cuántos tigres gozando Mira cómo se le le da, mira cómo me le da Mira cómo se le le da, mira cómo me le da Aquí se va a la vida Merengue Hip Hop is my model Jump up and down, brinca para ir right abajo Magic One es el hombre de la hora Proyecto Uno, gives you more of that stuff that's tough No fluff, it's rough, enough Yo quiero bailar, yo quiero cantar I wanna dance and sing like a star Sana, sana, culito de rana Today's a Puerto Rican y mañana Es una Dominicana, Americana, Ocubana Dance, 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 give me the chance, chance, chance To romance, 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 get in your pants Word up, brinca 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 Magic One y Proyecto Uno Es mi turno, call me chulo Listen to the tune It'll rock, plus it's hot like June La música es caliente Soy doctor y tú eres mi paciente If you don't feel well If you don't feel well Get on the dance floor And ask for More and more Masi mas Move your Ross Pieces pos Pop the trunk It's the New York Jumpin' Jersey Funk So dance, dance, dance Give me the chance, chance, chance To romance, romance, romance Get in your pants Burn up Brinca 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 Que no paren esto Que esto sienta bueno Que no paren esto Que esto sienta bueno Mi ritmo ese que suena Traigo pura candela Cuidado va si te quemas Si tu no te meneas Baila como tu quieras Baila como prefieras Goza con tu pareja Que esta fiesta esta muy buena Como me gusta que esa grosura Quiero que todo el mundo baile mi rumba Me dice pare que sigue el party Quiero que todo el mundo sienta mi sangre Sigue no te pares Sigue no te pares Sigue no te pares No va a sudar tu cuerpo Sigue no te pares Sigue no te pares Sigue no te pares Que no tomen esto Que esto se esta bueno Que no tomen esto Que esto se esta bueno Que no tomen esto ¡Oe, oe! ¡Se goza! ¡Bueno pa' gozar! ¡Oe, oe! ¡Bueno pa' bailar! ¡Oe, oe! ¡Se goza! ¡Bueno pa' gozar! La gran sensación otra vez con mi canción y una nueva audiencia con mucha emoción Pues yo traigo fiesta, todos gritan ¡Sí! Es primer impacto porque ocurrió así, así que ¡Volveré! Volví y vuelvo problemas conmigo, sin problemas lo resuelvo Bailen, gocen, bailen, letras de Sandy Papo, música de Don Pavel Y es pa' que te molte, pa' que te embruje ¡Cuidado si me pisa! Pues no me empujes, ni con la grúa, ni un ritmo loco y me doy un trago Pero con coco, no traigo poco, yo no te escucho ¿Cuándo trajiste? Vine con mucha alegría, dinero, mujeres, amor Mmm, ok, así es mejor pa' gozar ¡Oe, oe, oe! ¡Bailando! ¡Bueno pa' bailar! ¡Oe, oe, oe! ¡Bailando! ¡Bueno pa' gozar! ¡Oe, oe, oe! ¡Bailando! ¡Bueno pa' bailar! ¡Oe, oe, oe! ¡Bailando! ¡Bueno pa' gozar! ¡Hey! ¡Sí! ¡Sandy! ¡Papo! ¡Sany, pa' gozar! ¡Haz mancha con Sandy, pa' po' Música Ya comprendí, de veras no me cierres Me engañas y me hieres por dinero Tú, te juntas con cualquiera Sin pensarlo, si quiere amor y son Money Talks, tan interesada Buena para nada Money Talks, tan interesada Buena para nada 15, 20, 50 pesos Sigue pidiéndote, parto el pejueso Me gusta a ti jugar con los hombres Y que lo tuyo no tiene nombre Te vas hasta aquí, fallada, allá, pa' acá Cada vez con un chico diferente Tú te la privas de inteligente Siempre burlándote de la gente Dirty cash, dinero sucio Magic one knows that's all that you used to Eso no me digas nada Tú no eres más que una interesada Y que lo preventas En esta fiesta, caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta, se mueven las mujeres Caliente en esta fiesta, caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta, se mueven las mujeres Ay como se mueve, esa chica como se mueve La cintura como la mueve, me enloquece cuando se mueve Sabrosura, oscura, que chula, me gusta como mueve su cintura Don't stop, give it up, what's up, llame más Más calor, más sabor Tiene control, con ese movimiento de cadera ¿Quién le gana esa jeva? ¿Quién le gana esa jeva? Ey no, yo no me atrevo, tiene candela Y si te pasa te quema, aunque tú no quieras te quema Ay que buena esta, esa jeva como se menea Pero que, 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 como se menea Pero que, 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 como se menea Ey! En esta fiesta, caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta, se mueven las mujeres Y como se menea, se me, se me remenea Y como se menea, se me, se me remenea Si es que me gustan Caribe, si es que me gustan Caribe Si es que me gustan Caribe, si es que me gustan Caribe Si es que me gustan Caribe, si es que me gustan Caribe Si es que me gustan Caribe, si es que me gustan Caribe Si es que me gustan Caribe, si es que me gustan Caribe Si es que me gustan Caribe, si es que me gustan Caribe Si es que me gustan Caribe, si es que me gustan Caribe Si es que me gustan Caribe, si es que me gustan Caribe ¡Let's go! ¡Esa! 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 Las quiero todas, está pegado porque la música está de moda Los hombres con el... ¡Mujeres con el... Magic Juani, proyecto 1, está pegado ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! Lo fue que te gustó, te gustó ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! Lo fue que te gustó, te gustó ¡Uh! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Carece! Music con... Traigo mi ritmo, que caliente está Con esta música que no puede parar La gente vibra con mucha emoción Porque caliente yo les traigo mi canción Yo bailo, yo traigo, yo canto sin parar. Caliente y quemando, oigo, el mundo bailando, y mi casa, volado si se quema, el cantero, la gente saltando, y los alza. Caliente y quemando, oigo, el mundo bailando, y mi casa, volado si se quema, el cantero, la gente saltando, y los alza. Jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Me empieza a bailar, el ritmo que te traigo es nuevo para mi Te enseñaré a bailarlo, levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura Así me gusta Sida, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Ah, ya tú sabes Para toda la gente que movieron la cadera Aquí está otra cosita caliente Mucha sabrosura Hoy esto uno otra vez con mi gente de Real to Real Real, Real, Real El Valencia Go that mercy on me ¡Venora! ¡Discos de oro en México! ¡Venora! Y sin duda ya tú sabes que es ¡Venora! ¡Bailando un proyecto! ¡Venora! ¡Si el tema no te gusta! ¡Venora! Pero yo sé que te gustó sobre él ¡Enapórate! If you want a live show, then don't let me Pero tienes que pagar en dólares We keep it tight, all night P1's making moves in the house tonight We keep it tight, all night Latinos make noise cause it's only right Hey, oh, perdiendo control Y las chicas quieren el negrito My boy, my son mala fama El ciburón no es hasta la invitación Dime si son latinos 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 We got it going on We wreck the party, baby We got it going on We wreck the party, baby We got it going on We wreck the party, baby We got it going on On and on and on and on ¡Aquí me digan la rumba! ¡Bomba, bomba, 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 bomba! ¡Me suene la rumba! ¡Cállelo suave, ten cuidado que llega un culanito! ¡Ya están! Competencia para los rumberos Que esto es bomba, chequea Prepárense que traigo el can Tirando bombas como Vietnam Culanito de tal internacional Listo a ganar campeón mundial We win the bell, start the show Mueve los dos, no me digas No mantenga la rumba picante Con las manos pa' arriba, levántelo La guala, la guala 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 Baila, muévelo, mamita Así que me gusta Con mucha alegría Sin pena, mami Baila, muévelo, mamita Así que me gusta Con mucha alegría Con fuerza, mami Calentando la discoteca Estamos alumbrando la mega mezcla De tal no te dejas seca Muñeca te prendo pa' que amaneca Baila, sigue, ponte en la lucha Mucha frescura Lo que me gusta Con cuerpo, con movimiento Bailando salsa Con mucho pimiento Con la mano arriba La guala, la guala La guala, la guala La guala, la guala Bueno, señoras y señores Aquí en adelante Las cosas te ponen feas Un ladito de tal Y se vuelven el diablo Y la gente en la pieza Estoy haito de este negocio Me dicen hola Pero todavía estoy nervioso Porque todo no puede ser Como una discoteca Muchas mujeres Latino sin peleas Pero eso tiene que ser imposible Es increíble que la ignorancia Es imposible Escuchando mis palabras En tu cara Escupiéndolos real Cada segundo es que yo hablo Mi mundo no es raro Para ti sí es Porque canto claro Proyecto uno duro y seguro Existí más de los corruptos Peleando en la guerra Gringos creen que latinos Son una miel de abeja Picando siempre Ahora con el 187 ¿Tú crees que me va a enojear? ¿Tú crees que me va a tumbar? ¿Tú crees que estoy jugando? ¿Tú estás roncando? ¿Tú crees que me va a enojear? ¿Tú crees que me va a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? Perdóname ese chocolate No te conviene Pero tengo toda la música que quieres Sudamérica Dos policías Y yo con gafas al sol No me conocían Molestando Y lo supieron Cuando me quité la gafa Sus caras se cayeron Ahora quieren Acompáñame para el baño A tu otro foco y todo Déjame solo Estoy acostumbrado en mi país No esperé la misma vaina Con mi gente así La capital Una fiesta privada Usada por la noche ¿Creen que no tengo nada? Están antiguos, ricos Hijo de médicos Más son en Yeti Me ceden sin mucho crédito Un salón nuevo Contrazo nuevo Proyecto 5,000 ¿Tú crees que me va a enociar? ¿Tú crees que me va a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? ¿Tú crees que me va a enociar? ¿Tú crees que me va a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? 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 Así que me gusta a mí Y eso es verdad Cuando tú te mueves así Eso no se le hace a nadie Tú me rompiste el corazón Ay, qué mujer más bandida Con tu mini y tacón Me dejó plantado Así que me gusta a mí Ay, qué mujer más falsa Cuando tú te mueves así Tú eres una traicionera Tú me rompiste el corazón Y yo te quería mucho Parece como irichaco Catinero, tráeme otra ¿Qué estoy sufriendo aquí? ...es lo que siento en mi alma Porque esa mujer no entiende Me hace perder la calma ¡Ay, mamá! Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Bótate, pavorote Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Mátame Si te fuiste con el otro es porque él te quiere más que yo Ahora Él te quiere más que yo Bueno Porque te comas y ripiaíta Recuerda que me enfermaste Me enfermaste con tu traición ¡Pero todo! ¡Cállate! No me digan a que yo te di Un avión así como tú No vale la pena Si te vas Que te vaya bien Yo espero conseguir una Que cuando yo le diga Mami Tú me quieres mucho Ráscame aquí que me pica ¿Por qué? Porque yo no fui tan malo contigo Yo Yo me lo buscaba como un animal Pa' darte todo lo que tú querías Malagradecías Te voy a desea una cosa bien buena Que te lleve el diablo Ojalá que te vaya bien ¡Suscríbete al canal!